Segundas no, yo no doy Yo aprendí bastante, he sufrido por amor Hace muy bien aquel refrán que dice Que lo que se permite se repite Tu última oportunidad Fue la primera De mi desnud, yo no sé Yo misma te planché la ropa Yo te perfumé Te regalé la noche para negarlas Tú tomaste la noche y la mañana Yo no pido que te vayas, no Tú te fuiste desde el día Ya son las once, todavía no llegas A recoger tu adiós y tu maleta Y ya son las once, es demasiado tarde Para salvar una ilusión que arde Yo te aconsejo Pasa muy lejos Y no me llames Menos de ella Sonce La ucraniana del lobby Y ya son las once, todavía no llegas A recoger tu adiós y tu maleta A recoger tu adiós y tu maleta Yo te aconsejo Yo te aconsejo Pasa muy lejos Y no me llames Y no me llames Eso sí Eso sí